Como vemos, Guisazola está en campo rival, dispuesto a recibir. Robó Romero Gamarra, se manda Toranzo, escapa Patricio Toranzo, mano a mano conduce Toranzo, va a patear Toranzo, la deja corta para Ávila. ¡Gol! 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 ¡Gol de Huracán Ramón Ávila, una conducción maravillosa de Toranzo, una habilitación perfecta, marcó mal el equipo peruano y Ávila, Ramón, el de los goles clave, comienza a darle la ventaja a Huracán de visitante a los 5 minutos, Ramón Ávila, Huracán 1, Alianza 0, Guanchope. Maneja los ritmos Huracán, lo que más le conviene es hacer la pausa y después frenar y después acelerar, la va metiendo Villaruel para que llegue Toraza. El arquero Forsyth, y le robaron el segundo gol, Romero Gamarra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán, Romero Gamarra, en complicidad con los zagueros y el pobre Forsyth, que decían, saquenla de punta! Y Romero Gamarra, que es un pícaro del año cero, empujó la pelota al gol. Y Huracán se encontró con un regalo de arranque de año, Huracán 2, Alianza 0, el CACU, Romero Gamarra. Romero Gamarra. Romero Gamarra, que la pinchó para Toranzo. ¡Toranzo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán Toranzo, el mejor del partido! Y Romero Gamarra, el pícaro obediente que va a ser un CRA dentro de un par de meses nada más. Huracán golea en Lima, se trae a Buenos Aires un resultado inobjetable. Tres para Huracán, cero para Alianza, lo hizo Toranzo, también con la complicidad de Trujillo. Sigue Romero Gamarra, Balbi, Toranzo liquida. ¡Toranzo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Huracán Toranzo, el pato Toranzo, el mejor jugador del partido por escándalo. Huracán golea en Lima, 4 a 0. ¿Quién diría? ¿Quién te ha visto y quién te ve, Huracán? Huracán 4, Alianza 0, lo hizo el pato.